Hello, hello chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal, mi nombre es Mila, en caso de que haya alguien nuevo por acá y el video de hoy es súper súper importante porque les voy a estar mostrando cómo lavar y cuidar sus brochitas perfectamente recordemos que lavar y cuidar muy bien nuestras brochas es crucial para mantener nuestro rostro libre de granos o cualquier otro tipo de infección que unas brochas sucias podrían ocasionarnos Ok, vamos a empezar a lavar estas brochitas que tanto necesitan una buena lavada voy a empezar primero que nada con las brochas del rostro y lo que me gusta hacer con estas y en realidad con todas las brochas es primero que nada tomar un recipiente y agregarle un poquito de agua para ponerlas en remojo esto va a hacer que luego sea mucho más fácil lavarlas y también vamos a estar ahorrando agua porque ya las vamos a tener todas en remojo algo súper importante es que lo que debemos remojar es simplemente los pelitos o las cerdas de tu brocha el agua no debe sobrepasar la conexión de metal hacia el mango de madera ya que esto primero que nada va a debilitar la brocha como tal y se le podrían empezar a salir los pelitos y aparte de eso si mojas mucho tiempo un mango de madera definitivamente se te va a agrietar entonces ya saben básicamente vamos a remojar solamente los pelitos de la brocha de igual manera ahí es donde está el pigmento voy a hacer exactamente lo mismo pero en este caso voy a hacerlo con las brochitas de los ojos como pueden ver este día tenía muchísimas brochas y es perfecto como para mostrarles todo el proceso una vez más aquí pueden ver hasta dónde llega el nivel del agua y pueden ver que cuido muy bien de que el agua no llegue hasta el mango ahora para lavar la brocha como tal me gusta muchísimo utilizar este tipo de mats de silicón este que les estoy mostrando en este momento es de la marca Sigma y como pueden ver tiene diferentes texturitas que van a facilitarnos muchísimo el trabajo a la hora de limpiar la brocha algo que también me gusta muchísimo es que este en particular tiene chupones por lo cual hace que se pegue muy bien a tu lavamanos esta también es una opción más económica es de la marca ELF lo único es que es un poco más incómodo porque tienes que sostenerlo con la mano para lavar las brochas como tal tenemos diferentes opciones podríamos hacerlo con un jabón para las manos suaves también tenemos jabones especiales para brochas una barra común y corriente de glicerina y un jabón en barra también especialmente hecho para lavar brochas voy a empezar a utilizar lo que es el jabón de las manos para que vean ustedes que funciona perfectamente agrego un poquito de mi mat y voy a empezar a tomar una brocha que ya está húmeda porque la teníamos en remojo y voy a empezar a hacer simplemente movimientos circulares utilizando todo el mat muy bien pasando la brocha por diferentes texturas y ahí podemos ir viendo cómo va saliendo tanta suciedad de las brochas es por esto que es demasiado importante que siempre 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 estemos lavando nuestras brochas por lo menos una vez a la semana o una vez cada dos semanas dependiendo de qué tanto te maquilles para asegurarnos de que vamos a tener una buena higiene en nuestro rostro vamos a evitar reacciones y vamos a evitar también granitos de más aquí pueden ver que el proceso va siendo exactamente el mismo para todas las brochas voy pasando por todas las texturas y poquito a poco van a ir viendo cómo se van lavando perfectamente estas brochitas me voy asegurando de que la brocha quede bastante limpia y luego lo que hago es retirar el exceso de espuma y la voy a colocar a un ladito y luego lo que vamos a hacer es enjuagarlas todas juntas para de esa manera ahorrar más agua ahorita les voy a mostrar cómo hacemos eso ya ven acá que el jabón de manos funciona perfectamente es una opción bastante económica y que va a dejar sin duda alguna tus brochas súper súper limpiecitas es una de mis opciones favoritas pasemos ahora a probar la barra de jabón de glicerina esto es una barra de jabón convencional como las que tenemos en casa y definitivamente es una de mis opciones favoritas yo creo que es mi opción número uno a la hora de lavar las brochas porque te permite eliminar el pigmento o limpiar muy bien el pigmento sin necesidad de hacer demasiado esfuerzo es una opción también demasiado económica y que funciona perfectamente aquí lo pueden ver fíjense cómo va dejando las brochitas súper súper limpiecitas funciona incluso con brochas como esta que tenían un pigmento como pueden ver allí bastante fuerte un pigmento color azul y fíjense cómo también va a salir perfectamente la verdad es que me encanta esta opción y este mat también me encanta porque no tienes que sostenerlo simplemente vas pasando allí tu brochita y eso se va lavando lo cierto es que una vez que ya tenemos un ratito lavando brochas se nos va a cansar la mano y siempre es una buena idea empezar a lavar más de una brocha a la vez como pueden ver aquí estoy lavando unas cinco brochitas a la vez y lo estoy haciendo de igual manera utilizando la misma técnica y estoy segura que con un poquito de práctica tú también lo vas a poder hacer porque no tiene ningún tipo de ciencia y vas a ahorrar muchísimo tiempo y también esfuerzo aquí pueden ver que ya lavé unas de los ojitos ahora estoy haciendo exactamente lo mismo con unas del rostro y vuelvo a hacerlo con mi barrita de glicerina este día de verdad tenía muchísimas brochas que lavar pero no puedo dejar de recalcar lo importante que es tener una buena higiene de nuestras brochas ahora pasemos a lavar las brochas con este jabón especialmente hecho para lavar brochas de la marca Sigma la verdad es una opción que también me gusta bastante funciona perfectamente por supuesto está hecho para esto está hecho para lavar brochas y como pueden ver allí retira el pigmento también con bastante facilidad mientras cuida tus brochas aunque si yo les soy muy muy honesta el 99% de las veces yo lavo mis brochas con una barra de jabón de glicerina o con jabón para las manos y nunca se me han dañado por lo cual considero que no es una inversión necesaria y entiendo que es mucho más costosa por eso también me gusta darles opciones más económicas como por ejemplo este guantecito de la marca ELF este lo compré en la farmacia y si no me equivoco me costó unos 5 dólares también es una opción mucho más económica al mat de Sigma Beauty que les he estado mostrando a lo largo del video lo único es que bueno como lo tienes que sostener con la mano es un poquito más incómodo y se hace un poco más tedioso el trabajo pero de igual manera funciona perfecto aquí pueden ver que lo estoy probando con diferentes brochitas lo estoy probando con diferentes jabones y hace demasiado bien el trabajo también así que si quieres ahorrar un poquito más de dinero pues por aquí te dejo también esta opción que también tiene diferentes texturas y te prometo que va a dejar tus brochitas súper limpias poco a poco voy a empezar a retirar muy bien el jabón de las brochas es muy importante que cuando hagamos esto también cuidemos que el agua no vaya a entrar en la parte metálica por lo que les mencioné antes de que vamos a estar debilitando lo que son las cerdas que están pegadas al mango de madera luego de esto lo que voy a hacer es que con mi misma mano voy a quitarles muy bien el exceso de agua y le voy a ir devolviendo la forma a la brocha me gusta hacer esto por grupo porque de esta manera se ahorra agua y también se ahorra tiempo pero recuerden que no debemos escatimar con el agua en este momento porque es súper importante que retiremos muy muy bien el jabón de las brochas si no lo hacemos podemos correr el riesgo de tener algún tipo de reacción alérgica en nuestra piel causada por el jabón así que bueno vamos a intentar tener bastante cuidado con eso y vamos a asegurarnos de que el jabón se ha retirado completamente ya para terminar este proceso voy a poner a secar las brochas para eso primero me gusta ya terminar de retirar todo lo que es el exceso de agua utilizando una toallita de esta manera y luego con mi mano me gusta devolverle la forma esto va a hacer que se seque mucho más fácil y que se sequen con la formita que tiene la brocha como tal las voy a colocar todas de esta manera en una superficie plana me gusta ponerlas ya con las cerditas que queden hacia el aire para que las brochas no se vayan a deformar y no vayan a quedar como por un lado planitas por la forma de la mesa así que bueno aquí pueden ver como ya poquito a poco voy colocando todas las brochas, hago lo mismo devuelvo forma con la mano y las extiendo de esa manera como pueden ver este día tenía bastantes bastantes brochitas así que bueno definitivamente es un trabajo y toma un poquito de tiempo pero merece la pena hacerlo ya una vez que extendí todas las brochas en la mesa así es más o menos como quedaría voy a dejarlas reposar por 24 horas va a ser tiempo suficiente para que se sequen perfectamente y ya así quedan al día siguiente fíjense que están perfectas las brochitas y aquí les muestro de cerquita una de las más densas fíjense que se secó perfecto no perdieron su forma y está perfectamente cuidada por último para esos días en los que no tenemos disponible agua y jabón y que no tenemos tiempo de que las brochitas se sequen tenemos este maravilloso invento llamado Cinema Secret es sencillamente un limpiador para las brochas hay de muchas marcas en el mercado hay más económicos, hay más caros ya va dependiendo de cada quien yo tengo el de esta marca este es el que yo he probado y la verdad que me gusta mucho se consigue en Sephora y no nada más es un producto que te va a limpiar las brochas sino que también te las va a desinfectar para estos tiempos es muy muy importante que desinfectemos muy bien nuestras brochas dice acá que va a matar el 99% de las bacterias funciona demasiado bien incluso con unas sombras súper pigmentadas como pueden ver acá esta es una manera súper sencilla de limpiar las brochas y de repente de pasar de un color a otro seca instantáneamente lo único que vas a necesitar es una toalla absorbente de cocina o papel absorbente lo rocías un poquito a la brocha y sencillamente vas dando vueltitas como pueden ver aquí la brocha quedó totalmente limpia totalmente seca y aunque quizás se ve un poquitito allí todavía el rosado pueden ver allí que no se transfiere el producto para nada sino que el pigmento fue removido totalmente estoy aquí haciendo la prueba de nuevo con esta sombra amarilla que como pueden ver también estaba súper pigmentada y ya ven el resultado tan espectacular la brocha está limpia en segundos está totalmente seca y lista para ser usada y lo mejor es que también está desinfectada esta también es una opción súper súper buena para los que son maquilladores profesionales porque como pueden ver acá te limpia la brocha en segundos retira súper bien el pigmento te desinfecta las brochas así que para aquellos que tienen que pasar por ejemplo de un color a otro no tienen tiempo para esperar que la brocha se seque o de repente si no tienes muchas brochas puedes realmente reutilizar tu brocha una y otra vez o si eres maquillador profesional puedes cambiar de brochas entre clientes así que bueno aquí también les dejo esta súper opción para limpiar sus brochitas y espero que les haya gustado y listo chicas así llegamos al final de este video espero que les haya gustado mucho y que hayan aprendido cómo cuidar y lavar sus brochitas en la casa miren qué bellas quedaron ya estas brochas súper súper limpiecitas así que tratemos de hacer esto un hábito y tratemos de lavar las brochas dependiendo obviamente de qué tanto te maquilles al menos una vez a la semana o una vez cada dos semanas es lo que yo en particular les recomiendo para de nuevo cuidar muy bien su rostro y asegurarnos de que las brochitas nos duren por un largo tiempo si te gustó este video y aprendiste algo no te olvides de regalarle un like de compartirlo con tus amigas les recuerdo que en el canal tenemos videos nuevos todas las semanas así que espero que ya te hayas suscrito y si no te has suscrito pues qué estás esperando solamente dale click acá abajo al botón de suscribirse y luego a la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos así que sí chicos no haciendo más les mando un abrazo grandote hasta donde quiera que se encuentren y nos vemos mañana en un próximo video chao chao chao